Para mí el objetivo de un interiorista o del interiorismo es, obviamente, crear hogar. No estaba en mis planes lo de ser interiorista. Empecé a hacer unos cursos viviendo en Londres de restauración de muebles y ahí había una asignatura que era pintura decorativa. Y entonces empecé a pintar casas. Y en esto de pintar casas empecé a aconsejar, oye, pues qué bien he visto este espejo, no sé qué sitio, qué bien te quedaría aquí. Sugiriendo, de ahí empezaron a encargarme proyectos, casi siempre decoración. Y luego ya me vine a Madrid por una cuestión personal y en Madrid ya empecé a hacer lo mismo, pero muy pronto empecé ya a hacer obras y a meterme de lleno en este mundo. No me gusta ese interiorismo que llega si se define exactamente porque siempre utilizas la misma paleta de colores o los mismos objetos o el mismo lenguaje. Me gustan que las casas sean muy personales. O sea, que lo que más prime es a la gente que vive ahí, no el decorador. Creo que lo que debo hacer en mi trabajo es un poco filtrar las ideas de mis clientes y aportarles un poco de coherencia y tal, pero que las casas sigan siendo la casa de esa persona, no una casa de Pepe Leal. ¿Qué fase disfruto más de la obra? Va a sonar un poco Concha Velasco, pero en todas. Eso espero que no lo pongas porque me quitan el premio mañana mismo.